es exclusivo para lafregamusic.net aló aló dígame quien es el alfa dime a ver bárbaro me dijiste 28 de oye antes que tú me digas de eso loco porque tú sabes que para allá es más fácil que para acá para el cibajo tú no tú no sabes cómo yo puedo conseguir un error para allá no sé no yo si tú supieras yo tengo uno ahí que yo compré y casi ni lo use que yo lo tuve que comprar pero tú lo quieres ready o por atrás ¿cómo así? que si tú lo quieres legal o escondido pero de qué tú me estás hablando ¿qué es lo que te preguntaste? que si tú no sabes quién vende un hierro sí, exacto ¿un fuete no? ¿qué te me estás preguntando? diablo, yo no estoy entendiendo ni mierda ahora háblame claro un hierro, un hierro que necesito un hierro pero que para allá yo lo consigo más fácil que para acá llega pero te pregunto que si es legal o o ilegal pero pero y de qué tú me estás hablando yo no me lo pico a la que tú me estás hablando no que un hierro para la puerta la marquicina en mi casa que está dañado mira, está todo ahí yo estoy yendo como cinco gente cojao para comer ajajajajajajajajajajajajaja miren la cajita, óyenme una pucita de cabeza con un pollito jejeje